¿Qué es la profesión de la Universidad de Madrid? Que desde que nos forman casi casi no se incide nunca en ellas y lo que pasa es que luego en la vida profesional te encuentras con ellas y me pasó a mí con este caso en el cual me encontré muy solo porque al final tienes que decir sobre situaciones en las que no encuentras ayuda. Ahora lo veréis es un trabajo sobre cinco iglesias muy homogéneas en cuanto a materiales y estilo. Es una zona muy reducida en la comarca de la Sierra Norte de Guadalajara que tienen común con la zona de Segovia y de Madrid que es pizarra viva el paisaje. Entonces los edificios son muy 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 estilísticamente homogéneos. El paisaje es espectacular en cuanto a la naturaleza y los pequeños núcleos urbanos que los conforman. Cuando acometimos el trabajo pedimos consejo a gente de la zona, académicos y algún arquitecto historiador para que nos apoyasen los criterios que íbamos a utilizar en esta restauración. Tenemos un problema porque en esa zona, en los años en los que actuamos, estaba en trámite la declaración de patrimonio de la humanidad. Con lo que ahora la normativa era muy estricta pero a veces muy contradictoria y muy extraña. Ahora os explicaré porque pretendo que caso por caso, con un pequeño acento, se quede claro lo que quiero decir. Lo que Alejandro me pidió, en principio la conferencia está enfocada desde otro punto de vista, pero creo que la pequeña escala de la actuación permite casi diseccionar cada uno de los edificios y darse cuenta de que una pequeña decisión en esta escala condiciona todo el aspecto que luego al final tiene el edificio. Por eso, lo de patrimonio de azar porque cualquier pequeño imprevisto que en la obra nos surja, sea de tipo económico, sea de tipo material o sea de las propias personas que trabajan en la obra, condiciona muchísimo el resultado final. Entonces, voy a hacer una pequeña introducción para que veáis el sitio donde se desarrolla el trabajo y luego, uno por uno, con pequeños incisos en cada uno de los edificios, ver cómo una decisión muy puntual ha condicionado el desarrollo de toda la obra. Bueno, son cinco iglesias, de ellas había dos que estaban en ruina, una absolutamente y la otra en amenaza, y las otras tres estaban en uso, pero en la cual habían actuado ya hace unos años por problemas de habitabilidad y con diferentes criterios. Aquí, en este caso, lo que os comentaba del azar, no tiene más historia, y este es el paisaje que nos encontramos. Está presidido por el pico Cejón, que es como el pico de referencia de toda la zona. En un radio de como de 30 kilómetros están todas estas pequeñas aldeas en las que hemos actuado. Esa que se ve allá al fondo es Campillo de Ranas, que es la primera que vamos a ver. Esta está desde otra iglesia, que es Roble la Casa. Son todas pequeñas pedanías, tanto a la ladera sur, que es esta, como a la ladera norte, que está el otro de los pueblos. Entonces, para que veáis el tipo de paisaje que nos encontramos, es un paisaje espectacular. Espectacular porque la integración con el material, de ahí arquitectura negra, porque es lo que priva. No hay otro material. Hay pequeñas zonas de caliza que se utilizan como detalle en la gente que tenía algo de dinero como elemento auxiliar. Esa zona que veis es la vereda, que creo que hay algún compañero que ha trabajado en esa zona, que es un pueblo deshabitado ya. Bueno, están trabajando en la recuperación, se abandonó completamente y ahora tiene ese aspecto. Es impresionante. Y lo que os he hablado de material, el material es absolutamente primordial en esta actuación. Lo que nos encontramos es construcciones muy básicas, a veces con un poco mejor factura y en otras ocasiones directamente sin ni siquiera aglomerante. Estamos hablando de una zona en la que era absolutamente agricultura y ganadería de subsistencia y aislada del resto de la provincia. Durante los meses de invierno esta zona se quedaba aislada, o sea, pero aislada completamente. Se podía ir en mula, en burro y lo que pongo aquí de pizarra, pero tenemos un caso que es lo que nos provocó en los primeros conflictos con patrimonio. Decimos, el tema de arquitectura negra se ha llevado a tal extremo que no se exigen, incluso en los sitios donde tienen los revocos de cal, que eran las zonas en los edificios públicos, en los edificios un poco de más entidad, la gente utilizaba cal para la protección del edificio y como elemento de prestancia de las propias edificaciones. Eso, por normativa, nos lo ordenan quitar. Entonces, esto ha sido toda una lucha para conseguir sortear toda la normativa de patrimonio porque, en algunas ocasiones, como ese de abajo, que ahora lo contaré con más detalle, tuvimos una lucha y un tribunal de siete personas para decidir el rejuntado de una pared. Y estos son los cinco edificios que empiezo por el final porque esto es el estado actual. Esta es la iglesia de Campillo de Arranas, solamente falta el interior por acabar. Esta es la iglesia de la vereda, también ya consolidada. Esta es la iglesia del Espinar. Esta es sobre la casa. Esta es la que estaba absolutamente en ruinas y lo que hemos conseguido es dejar el cascarón, que es en el estado en que está ahora, no ha avanzado más. Y esta es Valverde de los Arroyos, que es como el pueblo más próspero de la zona y que tiene una particularidad especial que veremos. Y, en este caso, yo quería hacer hincapié porque este es el aspecto que nos encontramos al principio. Ese es el aspecto final. Y el camino que ha habido desde aquí hasta el final es lo que quiero explicar un poco con tranquilidad. En Valverde de los Arroyos nos encontramos una torre absolutamente cegada, con restos, porque son edificios que han estado en ruinas en algún momento determinado de su historia. A veces, varias veces. Entonces, se actuó de modo muy discontinuo y con diferentes criterios. En la del medio, Escampillo de Ranas, la torre, nos encontramos que todo el arrastramiento interior de la torre lo habían demolido, con lo que la torre se estaba girando y las cornisas saltaban a la calle. O sea, las cornisas, y se ve a la izquierda en la cornisa intermedia, saltaban las piezas de la cornisa. Este es Roble de la Casa, que está en ruinas. Sin embargo, teníamos una memoria fotográfica del sitio. Son ruinas de los años 60, o sea, no es una ruina de siglos. Abajo la vereda, que ese año, cuando actuamos en ella, estaba ya a punto de caer toda la zona del ábside. Y abajo Roble de la Casa, que en este caso habían actuado hace unos años con una teja negra, porque les exigen que sea negra. O sea, entonces ellos con buen criterio hicieron caso a la normativa y pusieron teja de hormigón negra. Entonces, ahora, dentro de cada uno de ellos, voy a hacer el repaso de cada una de las actuaciones, porque es lo que quiero hacer hincapié. Esta es la iglesia de la primera en la que actuamos, que es la torre de Campillo de Ranas. Teníamos el problema estructural de la torre, el principal en ese caso, porque tenía grietas, tenía deformaciones muy, muy importantes. Entonces, hubo un trabajo estructural, que no viene a cuento, y teníamos un problema muy grande con el criterio que utilizábamos para la actuación en esa iglesia. Después de, yo creo que, si no hubo 10 o 12 reuniones con la Comisión de Patrimonio, y el problema que teníamos es que los albañiles que habían ido aquí a trabajar, jamás habían trabajado en esta zona. Tenemos, cuando me hablan de técnicas tradicionales, el problema es que ahora ya no hay nadie que trabaje allí, con lo que se ha perdido la memoria sobre este trabajo. Y, encima, la normativa les obliga a deshacer lo que tienen hecho, con lo que es problemático. En esta ocasión tuvimos la suerte de tener una empresa impresionante, con experiencia en rehabilitación y en restauración, pero no en esta zona. Entonces, nosotros teníamos, en este caso, que se ve muy bien, las dos fachadas de la torre, una está rejuntada con mortero de cal, y en la otra se ve que está lavada, pero por el hostigo de la lluvia. Entonces, y el resto de la iglesia, si lo veis, bueno, está con teja, que también tenía problemas de humedades y lo arreglaron a su buen criterio. Entonces, nosotros, toda la lucha fue porque nos dejasen rejuntar aquello, porque había grietas en las que metías la mano. Entonces, dijimos, yo me negaba a no proteger la fábrica. Y la comisión de patrimonio nos obligaba a retirarla. Con lo que, al final, conseguimos, en una especie de acuerdo, el hacer una muestra para que una comisión de siete expertos decidieran sobre el color del mortero. Nos obligaban a meter un mortero con tintes negros, cosa a la que me negué. Entonces, una treta, la digo aquí para que no se entere nadie, porque, gracias al capataz de la obra, hicimos cinco muestras alrededor de la torre con el mortero exactamente igual. Conseguimos hacer un mortero de cal con arena negra de Atienza y mezclada con arena de la zona. Con eso hicimos cinco muestras completamente en diferentes sitios y les hicimos pasar por todas ellas. Tuvimos suerte que era un día que llovía a mares y parece ser que les gustó la de la esquina norte. Con lo dijimos, perfecto, nosotros también creíamos que era eso. Al final, conseguimos con esa pequeña treta sortear todo este problema y, gracias a ello, conseguimos que la torre luciera ese aspecto que, bueno, no es lo que había, pero al menos no descarnamos la fábrica. El otro problema que tuvimos era con el cuerpo de la iglesia. El cuerpo de la iglesia es un cuerpo que ya estuvo en ruinas, se rehizo, si habéis visto la anterior, el techo que tenía es un techo de biguetas de doble T con un falso techo que se estaba cayendo, con lo que, al demolerlo, tuvimos que rehacer toda la cubierta. La cubierta es una cubierta de madera que también tuvimos problemas para poder hacerla de madera porque nos exigían que fuese más moderna para diferenciarlo del resto de la edificación. Bueno, ya otra discusión que no viene a cuento, pero conseguimos que la cubierta, cambiarla de teja a una cubierta de pizarra que no es pizarra de la zona porque las canteras de allí no dejan trabajar en ellas. Las canteras de allí están cerradas y solamente para algunas piezas pequeñas o fábricas por motivos medioambientales no dejan utilizar la pizarra de Icon, que es pizarra de Segovia, la pizarra que es más rojiza que la de allí, pero bueno, tiene ese aspecto. Conseguimos al final que la iglesia tuviese ese aspecto, pero lo que abajo no se ve bien en esa diapositiva, el resto del corpo de la iglesia, tuvimos otras siete reuniones con patrimonio y nos hicieron, esta vez, no nos dejaron rejuntar la fábrica, con lo que tenemos en el mismo edificio dos criterios diferentes y en esta no hubo manera y ahora al final tenemos todo el cuerpo de la iglesia ábside, pórtico, con la pizarra descarnada y no hubo manera de conseguir que aquello tuviese el mismo aspecto en los dos cuerpos, tanto el de la torre como el cuerpo. Con lo que el avatar de este fue curioso, espero que algún día impere el buen criterio y nos permitan acabar la obra. En este caso, anteriormente, una pequeña normativa afecta al proyecto y al estado final del proyecto. En este caso, la vereda, he dicho que hay un compañero que ha trabajado en ello, en este nos encontramos, la iglesia prácticamente ruina si ese invierno no hubiera sobrevivido al invierno porque fue un invierno de muchas nieves y en este caso teníamos muchos problemas y el criterio fue el tocar lo mínimo posible. Pero aquí teníamos otro problema en el cual los albañines que conseguimos que fueran ni siquiera podía hablar con ellos porque eran búlgaros. Este es un pueblo al que hay que ir a propósito después de ir por un camino de tierra durante más de hora y media, desde Guadalajara, casi dos horas se tarda en ir. Entonces, ningún albañil quería ir a trabajar allí. Esos son los años en los que sobraba el trabajo y nadie quería ir allí, con lo que la comunicación con ellos fue complicada. Pero creo que al final consiguieron extraer el espíritu del trabajo y yo quedé contento porque se consiguió, en este caso, sujetar la parte que estaba prácticamente en ruinas y en el resto el trabajo fue casi de retoque. Ese es el aspecto que tenía el pórtico en principio. El del medio es el aspecto final que tiene y la parte de la izquierda es el trabajo intermedio. Entonces, la idea era reutilizar todo lo que se pudiera, intentar meter lo mínimo posible externo al propio edificio y que el trabajo fuese lo más tosco posible. No dejado, sino que no fuese relamido. Entonces, yo creo que ellos entendieron al final la filosofía y se consiguió que rompiesen lo menos posible. El aspecto, bueno, pues el toque que se daba era simplemente sujetar y que allí la idea era que no pareciese que hemos estado. En este caso es un caso en el que lo pongo en interrogación lo de arquitectura negra. Cómo cuando un arquetipo se contrapone con la realidad y aún siendo la realidad absolutamente pertinaz, las comisiones de patrimonio siguen empecinadas. Todo por un problema político, porque el problema que teníamos aquí era que el alcalde nos decía yo obligo a mis vecinos a que quiten los revocos de sus casas y vosotros vais a quedaros con ellos. Cómo les explico yo que a vosotros, a la iglesia, dejamos que dejen el revoco y que ellos lo tienen que quitar. Entonces, en este caso, el sorteo de la normativa fue mucho más elaborado y hicimos un informe en el cual justificábamos que no teníamos dinero para la siguiente fase, que era la rehabilitación exterior de los muros. En este caso, veis que hay esgrafiados, todo está revocado prácticamente y tanto la espadaña solamente se sujetó a una parte del campanario que estaba un poquito mal y se consolidó y el resto, el problema que teníamos es que la cubierta tenía carcoma. Toda la madera que había era de los años 40 era madera de no muy buena calidad y tuvimos la suerte de conocer a la persona que estuvo trabajando, a una persona que estuvo trabajando en la ejecución de la anterior cubierta. En este caso, se tuvo que demoler completamente porque no había ni una sola viga sana, estaba toda absolutamente podrida y con amenaza de ruina. Y el intentar tratarla era casi imposible, además era madera de muy mala calidad. Entonces, aquí sí tuvimos suerte con el albañil. El albañil es un albañil que solamente hace cubiertas. En la zona, los albañiles que hay apenas hacen obra de nueva fábrica, pero sí que tienen muchos trabajos en rehabilitación de cubiertas. De cubiertas de pizarra que no es nada fácil. No es nada fácil porque exige ciertos criterios que ellos sí que tienen bien asumidos y que lo hacen muy bien. Entonces, en este caso, la cubierta quedó prácticamente perfecta, o sea, sin ningún problema, y teníamos el problema con el interior, que no sabíamos qué hacer con él. Y ahora os explico. El interior tenía este aspecto. El aspecto de la izquierda es el aspecto original. Esas armaduras, ya os digo porque, hablando con la persona que tuvimos de un vecino de allí, nos estuvo contando todo el proceso de elaboración de esos... Si alguien tiene algo que decir, puede interrumpir en cualquier momento. No te he comentado porque no estabas ayer. Sí, acabo rápido. Bueno, en este caso, el problema del interior se intentó rehacer toda la cubierta con el mismo criterio estructural, a sabiendas de que no nos hacían falta los pilares que estaban intermedios. Y en este caso, también se dejó... Bueno, sigo. Este es el último, el penúltimo caso. Este, teníamos un documento gráfico de la Iglesia, cómo estaban los años 60, se acabó demoliendo, y en este caso, el problema que tuvimos fue que teníamos que hacerle una imagen nueva. Una imagen nueva porque la que estaba era una reconstrucción sobre otra demolición anterior. En este caso, hubo que inventarse una espadaña de acuerdo al criterio que también fue discutido con patrimonio. Y la única cosa en este caso que a mí particularmente me deja muy insatisfecho, que no conseguimos hacer el arco de piedra porque nadie se atrevió a hacerlo. No conseguimos ningún albañil que nos consiguiera hacer aquello. Con lo que, los 3.000 euros que teníamos, que si no los gastábamos los perdíamos, los hicimos para poder dejarlo preparado para colocar la cubierta en su día. Y el último caso, que no me la cuento porque es muy parecido a los otros, esta es la Torre de Valverde, de los Arroyos, y que esta sí que el interior nos dejó una oportunidad que gracias a ello hemos abierto una vía de trabajo en nuestro hacer profesional porque en este caso esta cubierta tenía termitas, es una cúpula encamonada en la cual toda la madera había que demolerla porque nos obligaban, se caía, o sea, se metía la mano dentro de las maderas y al rehabilitarlo nos propusimos hacer una cúpula, una bóveda atabicada de verdad. Entonces, se consiguió hacer en el interior y la idea es... Perdón, me he ido. No sé lo que he hecho. Perdón, era una última foto y acabo ya. No sé. Y esta es la última que nos abrió un camino en ese lugar diferente. Y, por último, solamente una conclusión como conclusión es que hay un problema en estas zonas es saber cuándo el edificio no tiene sentido su rehabilitación. Lo que llamo la buena muerte, ¿no? Dice, una, nos abre caminos nuevos y en la otra también saber cuándo hay que dejarlo. Cuando ya no tiene sentido la arquitectura tradicional deja una buena muerte. O sea, vuelve a la naturaleza sin apenas ruido y en silencio desaparece. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Julio Jesús. Bueno, ya veis, es una buena muestra de los problemas del día a día de este tipo de trabajos. Quería, Rafael, comentar una cosa. Bueno, yo tenía muchísimas ganas de conocerte o de conocerle o de conocerte. Tenía muchas ganas de conocerte porque, como has sabido, tú has sido finalista en alguno de estos premios. y realmente tanto León Clier como yo tuvimos mucho interés por tu obra. A mí, personalmente, lo único que me despedecía porque creía que era obra vuestra quizás primeriza eran las esquinas, el almohadillado de las esquinas de Caliza Blanca de la iglesia de... No sabía que había insultado también contra ella y que le habíais dado al final una calidad que las fotos que vinieron a la presentación del concurso pues realmente estaban... Sí, la Caliza era símbolo de riqueza. Porque había que llevar los mulas y la cal en los libros de fábrica de la iglesia estaban anotados las cargas de cal porque la cal era muy cara. Allí había que ir en mula, no se podía ir en... Entonces, el que tenía mucho dinero y la iglesia podía pagar la cal y el resto no podía pagar la cal. Muy bien, pues enhorabuena porque realmente me parece que habéis hecho una labor admirable, absolutamente admirable. Muchas gracias por ello.